Por un amor Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso vive el amor, viva esta vida que el criador nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay en nuestra vida Soy bohemio no muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor, viva esta vida que el criador nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay en nuestra vida Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor